Amigos, la nueva skin de Elite de Alibi es un pay to win, es decir, si la consigues, si la tienes, si la pagas, te da ventajas en el juego Pues bien, antes de resolver esa pregunta, vamos a ver justamente la tienda de Eneba Que como ya muchos ya sabéis, es una tienda que estamos posicionando desde hace muchos años Creo que van por el tercer año, cuarto año, no lo sé, pero bueno Amigos, encuentro un regalo para todos Como ya sabéis, Eneba es una tienda tanto de videojuegos para vender, para comprar, de accesorios, de absolutamente todo ¿Vale? Que tienes algún juego que ya te ha pasado y quieres venderlo Lo puedes vender por aquí, ¿vale? Que quieres comprarte algún juego bastante barato En Eneba siempre hay descuentos en todas las cosas, ¿vale? Literalmente hasta un 70% de descuento en prácticamente casi todo Todas las semanas hay colecciones nuevas, así que os animo a que le echéis un vistazo a cada una de ellas, ¿vale? Porque lo he dicho, siempre hay ofertazas, literalmente, ¿vale? Así que sin mucho más que decir, amigos, vamos con el Elite de Alibi Y es que amigos, aunque aún no he salido del Elite de Alibi, hay cositas que me parecen raras, ¿vale? Como por ejemplo, ¿por qué el Elite de Alibi su holograma lo refleja? Es decir, ¿por qué el holograma de Alibi como tal es exactamente igual que el Elite? Esto no debería ser así, ¿vale? Según los desarrolladores, el tema de la skin que tú le pongas a Alibi y a su holograma y tal no va a tener nada que ver Es decir, tú le pones una skin a tu personaje Alibi, el holograma básico, default Le pones, le cambias la skin, tu Elite como tal, totalmente por defecto, no tiene nada que ver Ahora de repente te van a sacar un Elite que su, literalmente, que su holograma es exactamente igual a ella Para mí eso me parece un Petit Wing, literalmente, ¿vale? Pero estamos haciendo un reaccionando a Jigris Insel 2, así que, madre mía, todas las climas más puestas Así que desde aquí, tanto darle un like a Jigris Insel 2 como, obviamente, a mí, ¿vale? Estamos cerca de los 500.000 suscriptores Y obviamente esto se consigue gracias a traer mucho contenido Tanto de vídeos como de short que estoy trayendo una variedad como de costumbre Tanto del tema de likes, tenéis que dar buenos comentarios, obviamente, ¿vale? O malos, da igual, la verdad, aunque deis comentarios Ah, bueno, bueno, no, madre mía Aunque pongáis un comentario me sirve y además así, a ver, prefiero que sea un comentario chulo Por el hecho de que me gusta leeros por la mañana y por las noches, ¿vale? Que es cuando me pongo así al aire y tal y a contestaros, ¿vale? Pero bueno ¡Amigos! Cerca de 200.000 suscriptores, ¿vale? Suscríbanse, por supuesto El tema del Elite de Alibi Es bastante controvertido, ¿verdad? Porque, ¿sabéis qué pasa? Ellos dijeron en su momento, cuando salió Ianna, ¿vale? Bueno, aparte de cuando salió Alibi Dijeron que porque su holograma no refleja o no se asemeja o no copia las skins que tengas equipadas Dijeron que era así, que no era ningún tipo de bug, que no era ningún tipo de error Y que iba a seguir siendo así para siempre, ¿vale? Cuando salió Ianna y su holograma era exactamente igual que ella, ¿vale? Que Ianna como tal, se volvió a repetir Y ellos volvieron a decir El Elite, perdón Ianna como tal sí que va a reflejar, o el holograma sí que va a reflejar como tal Todo eso, ¿vale? O sea, todas esas skins Pero Alibi no, ¿vale? Da igual lo que te pongas en Alibi Que su skin siempre va a ser la de por defecto ¿Qué ocurre? Ahora te meten este Elite Que por cierto, a ver cuándo lo traen Porque hasta hace una semana Nos habían metido a todo el mundo Su cartón, su portrait Su retrato, ¿vale? Que no sé cómo se decía Habían metido el retrato para todo el mundo Y así podemos ver el Elite Todo el mundo Ahora se lo han quitado Pero como habéis visto hay gente que lo está utilizando No sé de qué manera o no sé por qué Hostias, mamma mía la que viene aquí, compañero ¡Oh! ¡Oh, qué bárbaro, eh! Es que es un poco mala También te digo, ¿eh? Es un poquito mala Pero bueno Y lo peor es que, vea En fin, me sale todo bien Eh, no sé qué voy a decir De verdad Me he quedado un poco flipado Con esa pedazo de interrogación Que vas a marcar aquí, tío Madre mía Pero de hecho me parece bastante injusto ¿Vale? Que tú al momento de comprarte Un Elite O tú Si hay algo de pago Que te ayuda En el juego Es absolutamente Se llama Pay to Win Es decir Se llama pagar para ganar ¿Vale? Actualmente tú puedes más o menos Identificar una alibi O de su holograma De, pues vale Es la skin por defecto La skin como tal Del holograma Es la de serie Poca gente utiliza la de serie Siempre se meten cositas El arma no tiene ningún tipo De accesorio o color Siempre es el por defecto Pero ahora te encuentras Simplemente este ¿Vale? Que es un Elite En el que tienes toda la ventaja Del mundo ¿Quién gana aquí? Han ganado Es que no sé quién ha ganado aquí, eh Eh, siempre tengo un saludo La verdad Vale ¿Qué ocurre si lo hackea? Han ganado Es que no entiendo Chino, tío No sé qué ha pasado Y han ganado Han perdido No lo sé Se supone que han ganado Pero no lo veo, la verdad Pero bueno Lo he dicho Cambiando y cerrando ya El tema de alibi Me parecería bastante injusto Que tuviera esa skin ¿Vale? O sea, que tuviera esa skin El holograma Vale, obviamente que tenga el alibi Y eso Pues me da bastante igual La verdad Pero bueno ¿Cuándo tendremos ese Elite? Pues no lo sé La verdad Pero ya se sabe Que tenemos Tanto el de alibi Como el de otra operadora Que era... No diría nada Pero Solo decir Porque ya se sabe Solo decir Que tiene algo que ver Con China Empieza por Jing Y acaba por G No sé No creo que le da más pistas ¿Vale? El Elite de esa persona Saldrá Pues a saber cuándo Se supone que tiene que venir Esta temporada Pero No sé No sé si lo averiguaréis ¿Vale? ¿Cuál es? Lo dicho Empieza por Jing Y acaba por G ¿Vale? Y el otro es Empieza por Ali Y acaba por B ¿Vale? Pero eso ya lo sabemos Porque lo tenemos Acabo de verlo Pero bueno ¡Adiós! El Capitán Lleva siendo hora De empezar con la serie Rock to Diamond Aunque os digo Últimamente tengo cero ganas De jugar Y cero ganas Por el hecho de que Está todo el puto juego Lleno de errores Y te dan ganas De hacer Todo menos jugar La verdad Es un juego Pero bueno Así es la vida Me meteré Igualmente a De hecho En Arco me llevo hablando Un par de días Me lo he dicho Me meteré para jugar y tal A jugar un poquito con él Pero Lo he dicho Tengo cero ganas Por el hecho de que No me apetece Estar ahí Con el tema de los errores Que se me caiga de las partidas Que si craseos Que dicen que los han arreglado Pero he visto que no han arreglado una caca Entonces como Es rarete La verdad es rarete También se acerca en la Navidad Ahí está Pues El tema de los pequeños viajes Por ejemplo Ahora en Navidad Iré al Iré al pueblo de Ángela Porque obviamente En Noche Buena Comeremos allí y tal Luego en Noche Veja Vendremos para acá Y en fin Vienen fechas interesantes Cuanto menos En los que Pues vamos a estar mucho Con la familia O simplemente vamos a estar Un poco más Depejados Y lo dicho No me apetece Absolutamente nada Ponerme a Jugar para Literalmente Siete o ocho días Tener que Dejar de jugar Por unos días ¿Sabes? Mírase Toma 360 Toma máquina En todo ojo Ah por cierto Ahora que he visto eso No sé por qué Me ha recordado a Ese cuchillo hace en el ojo Me ha recordado a algo De Juego de Tronos Acabo de terminar de ver Juego de Tronos Las ocho temporadas Las empecé O la empecé a ver Hace dos meses Más o menos La he terminado por fin ya hoy Después de un buen maratón Y tal Y tengo que decir Que me ha gustado La verdad Decían que Que hay una caca Que este personaje La madre de dragones Que era súper tal Y no me ha parecido nada No sé Me ha gustado Realmente el final La verdad Me ha gustado La verdad Lo he dicho Llevaba dos meses Pero obviamente No dos meses En los que he visto Todos los días Igual me he pegado Dos o tres semanas Sin primeros capítulos Bueno hace poco La última vez que estuve jugando Con gente Toma ya En el directo Me puse a Darle órdenes así Creo que era a Ari ¿Vale? Y estaba yo detrás de él Era un montaña Y yo era una perspesa Yo era el tirado Como en este caso ¿Vale? Y le digo Ari Y digo Izquierda 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 Y se iba echando Para derecha 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 Zotocanister Efecto Glitches Onfuse Hombre Glitches No No está glitcheado Ni nada Solo que cuando He ido a activarlo Bueno De hecho No ha pasado Absolutamente Nada raro Simplemente He ido a activarlo En el momento Que lo ha Ah Eso sí que está Esto sí que está mal hecho En el momento Que ha ido a activar El fuse El otro Le ha congelado Porque estaba abriendo La hibana Se va a matar al final La verdad A ver Este es bueno Realmente Este es bueno Lo que pasa es que Tendríais que meter Ahí una cámara Si o si en garaje Para que fuera Mucho más efectivo La verdad Pero todo Me recomendáis Wow Wow Me recomendáis Aquellos que os haya gustado O hayáis visto Juego de Tronos La serie preescuela De La casa de los dragones Creo que se llama De que no está viendo Son muy poquitos capítulos Apenas hay una temporada Pero bueno Uh Ahora que estoy en el mapa De racacielos He hecho un Sorta ahora Un tiktok Bastante guapete Que lo veréis En los próximos días Las próximas semanas De justamente Este mapa Y bastante Bastante fresco No te pongo que Siempre lo hacen La verdad Siempre es Bastante efectivo Y si no es efectivo Al menos el tío que lo hace No muere ¿Sabes? Madre de cabalos Es lo señalé La verdad Justamente saliendo Por la zona de dragón Si no recuerdo mal Se mueren todos Ah Se muere A ver Era lógico Y lo peor Que no le ha pasado Absolutamente nada Ya Que rápido ¿No? Madre mía Que barbaridad Amigos Sin más Un placer en el siguiente videito Con más y mejor Por supuesto Espero que hayan disfrutado De este fin de semana Glorioso Magenífico Y nada más Bye bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes